Hola camarada, aquí Tío Pablo, dándote la bienvenida al segundo episodio en nuestra serie de filosofía de color. Y hoy vamos a hablar del color blanco. Antes de empezar, solamente quiero darle un agradecimiento muy grande a todos los miembros del canal, a Francita, Juana, Gui, muchas gracias a todos por el gran trabajo que han estado haciendo. La verdad es que el canal ha crecido mucho, pero principalmente quiero darte gracias a ti, a la persona que está allá viendo el canal, porque es gracias a ti y a tu apoyo, porque te has suscrito, porque has compartido esto en redes, porque siempre le das like a los videos, que el canal sigue progresando y creciendo. Y la verdad es que a corto y mediano plazo tenemos muchas cosas en camino, cosas que espero sean muy emocionantes para todos. Entonces, por favor, sigue viendo. No olvides encender la campanita de notificaciones para siempre saber cuando tenemos algo nuevo. Y realmente espero que este video sea de tu agrado. Como dije en el video anterior de esta serie, la rueda de color es el corazón y el alma del juego de Magic the Gathering. Eso es como la esencia del juego y los colores son sus verdaderos protagonistas. Para mantener la convención de colores, hoy vamos a empezar hablando del color blanco, porque es el que aparece hasta arriba de la rueda, pero quiero enfatizar que esto no quiere decir que sea una cuestión de superioridad, inferioridad, sino que simplemente blanco está hasta arriba. Y para abrir este episodio, tengo una pregunta para ti y me gustaría que me dijeras en los comentarios la respuesta. La pregunta que tengo es, para ti, ¿cuál es la llanura más icónica o la llanura que más te gusta de todas las llanuras de Magic? Hay una enormidad de arte lindísimo en las llanuras. Yo lo que quiero saber es cuál es tu favorita o cuál es la que te parece la más representativa o la que más resuena contigo. Entonces, tímelo en los comentarios y veremos si hay alguna que sea particularmente popular. A mí me han gustado mucho muchas llanuras. Por ejemplo, me encanta la llanura donde vemos una tormenta sobre una sabana en Yamura. Me gusta mucho esta llanura de John Avon. Esta es una de mis favoritas, donde vemos este camino y el sol inundando todo con luz. Es una escena lindísima. Me dan ganas de estar caminando por este camino. Pero una llanura que me parece particularmente icónica también es una de John Avon y es esta, que muestra este campo de trigo. Y la razón por la cual quiero empezar hablando de llanuras hoy es porque las llanuras, más que cualquier otro tipo de tierra, representan con frecuencia actividad humana. Vemos cosechas, vemos edificios, vemos pueblos, vemos fortalezas, castillos. Es decir, las llanuras con frecuencia, con mucha frecuencia, nos están mostrando la presencia de la civilización humana. Y esto no es casualidad, porque siempre se ha dicho, los diseñadores del juego, incluyendo Mark Rosewater, el diseñador principal del juego, siempre nos han dejado claro que blanco es el color que más se apega a la sociedad humana. Y entonces quiero empezar por acá. Quiero empezar hablando acerca de cuáles son las características de la sociedad humana que la hacen como ser apegada a blanco. Creo que un buen punto de partida es hablar acerca de la identidad de comunidad. Los humanos naturalmente, y esto es algo que incluso es algo prehumano, es decir, nuestros ancestros, todos los homínidos, han tenido una identidad grupal. Los humanos, así como sapiens, pues tenemos un sentido de identidad grupal que se forja a partir de varias cosas. ¿Dónde nacimos? ¿Qué idioma hablamos? ¿Qué religión o espiritualidad practicamos? Y algunas otras cosas, pero principalmente es una cuestión de región, cultura, idioma. Cuando los humanos empezamos a practicar agricultura, eso nos abrió las oportunidades de tener más comida de la que necesitábamos. Y de repente los humanos podían especializarse. Ya no todos estábamos buscando comida todo el tiempo, sino que los humanos de repente teníamos la posibilidad de dedicarnos a otras cosas. Y esto resultó en varias cosas interesantes. Primero, empezaron a haber más artesanos, científicos, matemáticos, médicos, gente realmente especializada. Lo segundo es que las comunidades empezaron a crecer. Primero, porque podían alimentar a más personas. Y segundo, porque era necesario tener una fuerza laboral grande para poder seguir progresando como sociedad. También era necesario tener mucha cooperación porque la agricultura, especialmente la agricultura antes de que la agricultura fuera mecanizada, era muy intensiva en términos de labor. Entonces muchas personas tenían que trabajarla para que fuera efectiva. Entonces empezaron a partir de la agricultura tenemos especialización y el crecimiento urbano. Y con el crecimiento urbano viene un nuevo fenómeno que es que de repente no todo el mundo se conoce. Antiguamente en las aldeas, en las tribus, todo esto, todo el mundo simplemente se conocía. Sabíamos quién era quién. Todo el mundo seguía las reglas porque todo el mundo conocía las reglas. Pero de repente empezamos a ser comunidades de extraños, gente que no se conoce. Y entonces empieza este conflicto de cómo creamos esa identidad a la que es para nosotros tan natural. Y esto da origen primero a las religiones organizadas porque las religiones son un gran unificador. Y segundo, a los gobiernos organizados, también a los gobiernos jerárquicos. Entonces tenemos iglesias bien organizadas, jerárquicas y también gobiernos bien organizados con una jerarquía del niña. Y estos gobiernos y estas iglesias empiezan a codificar la ley por escrito. Es decir, si pasaste por un curso de historia en la secundaria, estoy seguro que aprendiste del código de Almorabi y todo lo que vino después. Y bueno, hasta el día de hoy que llegamos a las constituciones y todo esto. Pero la cuestión es que las sociedades agrícolas codifican sus leyes. Entonces tenemos esta iglesia y estado y leyes codificadas. Y con esto también nacen los conceptos de crimen y castigo. Y también con esto viene la necesidad de que hayan personas que refuerzan la ley. Es decir, empiezan a existir fuerzas de seguridad. Y bueno, la verdad es que nos ponemos a pensar, bueno, seguir leyes y reglas de cierta manera es una condición de vida menos libre que otras opciones. Y tener estas leyes codificadas complica un poco la vida. Y también tener fuerzas de seguridad que regulan nuestro comportamiento no necesariamente es una condición ideal. Pero para las personas que estaban viviendo en estas ciudades antiguas, era una enorme ventaja porque la ciudad ofrecía protección. La ciudad ofrecía primero una muralla que mantenía afuera a potenciales invasores, lobos, animales salvajes, lo que fuera que fuera la amenaza. Estábamos seguros en la ciudad. Y segundo, podíamos tomar ventaja de los recursos disponibles en la ciudad. La abundancia de comida, la disponibilidad de materiales, el poder tener acceso a otras personas, libros, todo esto. Y por supuesto, esto sigue hasta el día de hoy. La mayoría de nosotros vivimos en ciudades, seguimos las reglas, cooperamos, trabajamos, jugamos nuestra parte y luego a cambio de eso recibimos los beneficios de vivir en esta sociedad moderna. Es un sistema imperfecto, pero es el que la humanidad ha adoptado y hasta ahora ha tenido buenos y malos efectos. Veremos qué nos trae el futuro. Entonces, en esencia, la vida urbana lo que ofrece es protección y estabilidad a cambio de trabajo, cooperación y seguir las reglas. Y por eso es que todos estos valores que hemos estado hablando, como tener una identidad compartida, una sensación de quiénes son los que son parte del grupo, una identidad que se forja a través de una religión y un estado, tener una ley codificada, apegarnos a esa ley y tener un sentido de comunidad y cooperación. También tener la práctica de asegurarnos que la ley se siga a través de fuerzas de seguridad o leyes o lo que sea, o sistemas legales. Todo esto son características del color blanco. Y es por eso que el credo de blanco muchas veces es resumido como blanco busca paz a través del orden. En muchos recursos de Magic, esta es la manera en que es como el pequeño corolario del blanco. Paz a través del orden. Esta cosmovisión de blanco realmente se ve muy bien reflejada cuando vemos cuáles son las criaturas más icónicas en blanco. Te doy un momento para que la pienses. Cuando piensas en las criaturas blancas, ¿cuáles son las criaturas que inmediatamente dices, ok, estas son las criaturas blancas? Y te voy a decir esto. No te va a sorprender que el tipo más común de criatura en blanco es humano, porque blanco principalmente necesita ciudadanos trabajadores que siguen las reglas y que están dispuestos a aportar a la comunidad. El segundo tipo de criatura más común en blanco es el soldado, porque el soldado defiende la forma de vida de la sociedad, defiende las fronteras de su nación o su estado o lo que es su ciudad o en la organización que viva, su aldea, pues el soldado defiende, el soldado se asegura que se sigan las reglas, el soldado también se apega a las reglas, es disciplinado, sigue instrucciones. Otra cosa es que de la misma manera que el agricultor sacrifica su tiempo y pone su esfuerzo por el bien de la ciudad, el soldado está dispuesto a sacrificar su vida. Entonces esto nos trae a otro valor importantísimo de blanco, que es el altruismo. Las criaturas blancas no hacen lo que hacen por sí mismas, hacen lo que hacen por la comunidad y por ese grupo de identidad. El tercer tipo de criatura más común en blanco son los clérigos, y esto tiene sentido, porque en prácticamente todas las sociedades humanas y en todas las sociedades organizadas, como se organiza la sociedad humana, pues en fantasía, porque no conocemos ninguna parte aparte de nosotros, ojalá haya otras por ahí en el universo, pero no sabemos. La cuestión es que en todas las sociedades humanas hay líderes espirituales que mantienen cierto puesto de autoridad y que su trabajo es esencialmente enseñarles a otros cómo vivir debidamente y también cumplen otras funciones, como son académicos, tienen conocimiento, ocupan este puesto de importancia como líderes espirituales, sanadores, médicos y todo eso. El siguiente tipo de criatura más frecuente en blanco es el caballero, y el caballero es como un soldado, pero mucho más dedicado. Es decir, los caballeros son personas que se apegan a su código ético y moral y de honor ante todo. El caballero, también por extensión el paladín, son como encarnan sus ideales absolutamente y están dispuestos a darlo todo en defensa de lo que sea que estén definiendo. Puede ser que sean campeones de sus líderes o que sean campeones de sus ideales, de su iglesia, lo que sea, pero encarnan esos valores y los defienden ante todo. Y esto nos lleva al quinto tipo de criatura más frecuente en blanco, que son los ángeles. Y los ángeles ni siquiera son seres vivos. Los ángeles son constructos que son como encarnaciones de ideales. Entonces, el ángel es como la máxima criatura blanca. Es la criatura que está apegada a su misión, que ante todo encarna sus valores y que está aquí para defender a la comunidad. El ángel no ve por sí mismo, el ángel ve por aquellos que debe cuidar. El ángel es como lo que el caballero aspira a hacer. Los clérigos también ven a los ángeles como esto es nuestro ideal. Entonces, he estado hablando mucho, así muy abstractamente acerca de sociedades humanas y todo esto. Entonces, aterricémoslo ya bien en Magic. Pensemos en alguna facción apegada a blanco. Y poco a poco vamos a estar viendo que todas son más o menos iguales o todas tienen mucho en común. Por ejemplo, si pensamos en la iglesia de Abasin. Tenemos que la iglesia de Abasin... Bueno, voy a hablar de la iglesia de... Sé que las cosas han cambiado mucho en Inistrad. Voy a hablar de la iglesia de Abasin como fue durante la mayor parte de su historia. Porque... Bueno, Inistrad ahora es un caos total, pero hablemos de cómo era la iglesia de Abasin. Antes de que Nahiri y Liliana se j***en completamente en Inistrad. Teníamos hasta arriba a Abasin y a los ángeles como los ideales y los seres protectores absolutos. Y su trabajo era proteger a la humanidad de los terrores de la noche que acechan Inistrad. En Inistrad tenemos vampiros y licántropos y espectros y científicos locos y monstruos y todo esto. Entonces Abasin es creada por Soren como una entidad, como casi una diosa protectora. No exactamente una diosa, pero un ángel de muchísimo poder. Y luego a partir de esto se forma la iglesia de Abasin, ¿no? Y hasta arriba tenemos un runarca, luego tenemos clérigos de alto rango, luego están los cátaros que son la rama militar de la iglesia. Dentro de los cátaros existe toda una serie de divisiones de caballería, infantería y de todo. Investigadores, cazadores. Es bastante complicada la estructura jerárquica y también horizontal de la iglesia de Abasin. Y luego debajo de eso tenemos a los ciudadanos que están, que veneran a Abasin, que siguen las reglas de la iglesia y que, bueno, trabajan, mantienen a la iglesia, todo a cambio de esa protección. Entonces aquí empezamos a ver cómo los ideales de blanco se ven reflejados en estas facciones. Y por supuesto, no todas las facciones que se centran en blanco o que tienen cierta identidad en blanco son iguales, porque también podríamos pensar, por ejemplo, en la Legión del Ocaso. La Legión del Ocaso se identifica con blanco y negro, pero es una facción bastante blanca y tiene todas estas características. Un estado jerárquico, una iglesia jerárquica, no tiene mucha separación entre iglesia y estado. Tenemos un ejército también muy jerárquico y también siguen sus ideales. Tenemos paladines y todo esto. Pero mientras que la iglesia de Abasin es una institución que se dedica a proteger a la humanidad, la Legión del Ocaso son vampiros que son invasores y que están buscando esclavizar a la humanidad como mano de obra y también como ganado. Entonces las facciones blancas comparten estas características, pero no necesariamente son iguales. La siguiente pregunta que podemos hacernos es ¿cómo es que la filosofía de blanco impacta el diseño de las cartas? Porque es muy importante recordar que la filosofía de color no sólo le da una identidad al color, también le da una estética. Es decir, las criaturas blancas tienen una apariencia determinada, los hechizos blancos tienen cierta estética, es decir, está reflejado dentro del arte, dentro de los efectos y todo lo demás. Pero además también la filosofía de color informa cómo se diseñan las mecánicas del juego. Entonces pensemos en cómo se ven reflejados los valores de blanco mecánicamente en las cosas que principalmente vemos en blanco. Primero, blanco tiene más encantamientos que cualquier otro color. ¿Por qué es esto? Porque los encantamientos lo que buscan es transformar o cambiar algo. Blanco está buscando transformar el mundo para ajustarlo a su visión ideal. Es decir, blanco tiene la idea de cómo debería ser el mundo y trabaja para convertirlo en eso. La otra cosa es que blanco busca ser un color civilizado, entonces no le gusta matar. Entonces blanco prefiere transformar antes de matar. Esto lo podemos ver maravillosamente reflejado en dos de las cartas más icónicas de blanco. Primero, el mejor hechizo para remover una sola criatura del juego. Espadas en baños. Esta es una de las pocas cartas que es una referencia directa a una religión que no fue prohibida en Magic. Magic se ha tratado de alejar de todo lo que es de la vida real. Pero esta carta es una referencia lo suficientemente inocua como para poder preservarla. Pero lo que estamos viendo aquí es que tenemos un enemigo, un guerrero enemigo, que ha abandonado la guerra para convertirse en un agricultor. Alguien que le aporta a la sociedad. Este es uno de los ideales de blanco perfectamente bien representado. Otro es pacifismo. Pacifismo ha tomado a un monstruo o a un enemigo y le ha puesto un encantamiento que le ha quitado el deseo de luchar. Entonces, a través de esta transformación hemos convertido a un enemigo en un aliado. También sabemos que a blanco le importa mucho la comunidad y por eso es que en blanco vemos muchos efectos de himnos. Solo para aclarar, para quienes no conocen el vocabulario, un himno es un encantamiento que le da más X más X o más X más Y a todas tus criaturas. Eso se llama un efecto de himno. Y de hecho todas estas cartas se llaman himnos por esta carta, que fue el primer himno en el juego y es una carta muy icónica, por supuesto blanca. Y es esto, ¿no? La idea de que todas nuestras criaturas van a crecer cooperando. También vemos que blanco es uno de los colores que más produce fichas, especialmente fichas de humano o fichas de soldados. Porque blanco tiene esta noción de que su fuerza no radica en ser los más grandes, sino en la cooperación y en la colaboración. Blanco también nos ofrece que si seguimos las reglas vamos a tener protección. Por eso es que también vemos que en blanco hay muchos hechizos de protección. Algo tan simple como castillo, otra carta clásica. Es decir, cooperamos dentro de la sociedad y podemos vivir detrás de este muro que nos protege. También vemos que blanco prefiere exiliar o remover cosas del juego o aprisionarlas, porque todo eso también es parte de la sociedad. Y cuando blanco sí hace cosas violentas como destruir o hacer daño directo, muchas veces es una cuestión de crimen y castigo. Le haces daño directo a esta criatura si está atacando. Puedes destruir a esta criatura si hizo daño. Entonces blanco tiene esta noción de justicia. Y eso es algo muy importante también en blanco, que blanco busca mantener el equilibrio. Muchas veces es así como blanco famosamente no roba muchas cartas, pero vemos mucho este efecto de si tú robas una carta o si tú tienes tantas cartas más que yo, entonces yo también robo. O también lo vemos con el rampeo. Y por cierto, de nuevo, para quienes no saben, rampear es cuando incrementamos nuestras fuentes de maná más allá de jugar nuestra tierra de turno. Y esto es en honor a la carta Rampant Growth, crecimiento rampante creo, que nos permite poner una tierra adicional en juego. Entonces, el rampeo en blanco también muchas veces es dependiente de como cobrar impuestos. Si mis oponentes tienen más tierras, entonces yo emparejo. Pero blanco tiene esta noción de justicia y balance. La otra cosa es que blanco es el color de las iglesias y los gobiernos jerárquicos y organizados. Así que blanco también es el color que cobra impuestos. Y también es el color que impone sanciones. Es el color al final apegado a la ley y que busca codificar la ley. Y ahora ya sé lo que estás pensando. Estás diciendo, bueno, pero si blanco no le gusta matar y todo esto, ¿por qué es que blanco es el color que tiene más limpia mesas en el juego? Ira de Dios, otra carta súper icónica en blanco. Destruye todas las criaturas en juego. Y acá es donde vemos otra de las características importantes de blanco. Blanco tiene una visión de cómo debe ser el mundo y blanco sabe cuál es la manera correcta de vivir. Y entonces blanco también tiene esta noción de que si las cosas realmente salen mal, si la gente no está viviendo correctamente, si las cosas no están saliendo como deberían de salir, es mejor destruir todo y empezar de nuevo que abandonar el mundo a un mal destino. De cierta manera, esta es otra manera que busca blanco de mantener el balance y hacer las cosas bien. Una manera muy brutal, pero al final es lo que hay. Y acá es donde empezamos a ver que blanco tiene estas nociones de protección y justicia y equidad y sacrificio, pero también tiene cierta brutalidad, ¿no? Y una cosa interesante es que con frecuencia blanco es el peor enemigo de blanco, porque blanco puede ser una fuerza invasora como la legión del ocaso o la ortodoxia de las máquinas, o puede ser una organización defensora como la iglesia de Serra o la iglesia de Abacin. También podemos ver que en sus mejores momentos blanco es un color que se centra en la comunidad y ofrece mucha protección, como lo vemos en personajes como Ayani y Elspeth. Mientras que muchos de los villanos en blanco suelen ser tiranos o déspotas, uno de los personajes más interesantes en blanco, creo, es Lord Konda, quien comprendía que por decreto divino él era el emperador de Kamigawa, y entonces a él le parecía adecuado sacrificar lo que fuera necesario a cambio de mantener su poder y su longevidad, aunque todo Kamigawa sufriera. La persona que más se opone a Lord Konda es su propia hija, Michiko, quien está dispuesta a sacrificar todo por el bien de su pueblo y de su gente. Entonces, interesantísimo esta contraposición de dos personajes blancos con estructuras, digamos, similares. Ambos creen en el imperio, ambos creen en las reglas, ambos creen en su posición como dentro de la cosmovisión de Kamigawa, pero sus valores difieren. Mientras uno se ve como el soy yo por encima de todo, porque esta es la jerarquía, la otra persona piensa, yo tengo que servirle a todos porque estoy dentro de esta jerarquía. Realmente fascinante y muy bien construido. Otra cosa es que porque blanco tiene esta visión de absolutos, es decir, blanco, para blanco existe el bien y existe el mal, existe lo correcto y existe lo incorrecto. Para blanco no existen las zonas grises. Entonces, blanco también es un color que puede caer en la intolerancia o en el totalitarismo. Por ejemplo, podemos pensar en Radiant, cuando empezó a colapsar el reino de Serra, como Radiant y sus seguidores prácticamente se volvieron fanáticos totalitarios obsesionados. Y eso es el riesgo de blanco. Al sentir que tiene la postura moralmente correcta, siempre se pueden volver como fanáticos o totalitarios. Por suerte, blanco no necesariamente va a caer en esto y muchas veces lo que regula a blanco es su relación con otros colores. Entonces, hablemos ahora de cómo se relaciona blanco con los otros colores de Magic. Hablamos en el episodio anterior que todos los colores tienen dos aliados que están adyacentes y dos enemigos que están del lado opuesto. Esta es como la visión tradicional de Magic, pero también debemos recordar que dependiendo de las circunstancias, todos los colores pueden trabajar juntos o todos los colores pueden ser enemigos. Entonces, empecemos hablando de la relación de blanco blanco con azul. Blanco y azul tienen una afinidad natural. Es más probable que colaboren a que sean enemigos, porque azul es un color que busca la perfección del individuo a través del conocimiento, mientras que blanco busca la perfección de la sociedad a través de la cooperación, el orden y el sacrificio del individuo. Entonces, azul se beneficia de las cosas que blanco provee. Blanco provee sociedades agrícolas donde podemos dedicarnos a estudiar y a ser sabios y todo esto. Blanco provee la infraestructura de bibliotecas y universidades. Blanco provee la disponibilidad de materiales. Y blanco se beneficia de que azul está creando, está innovando tecnológicamente. Azul generalmente se comporta dentro de la sociedad porque no le conviene tener enemigos. Azul realmente quiere hacer lo que azul hace sin que nadie se meta con él y la mejor manera de que nadie se meta contigo es no crear problemas. Hay situaciones en las que blanco y azul no necesariamente se llevan bien, principalmente porque blanco es un color sumamente conservador y apegado a la tradición y azul es un color que busca la innovación y le gusta cuestionar. También está la situación de que blanco es un color comunitario y altruista, mientras que azul es un color mucho más individualista. Y esto nos conduce a negro, el más individualista de todos los colores. Blanco y negro por lo general no se llevan bien, porque blanco está diciendo tenemos que hacer por el bien de la comunidad, negro dice tengo que hacer por mi propio bien. Blanco ve a negro como una entidad de valores equivocados, egoísta, centrada en sí misma, mientras que negro ve a blanco como un opresor. ¿Por qué blanco me está pidiendo que me sacrifique por otros cuando yo lo que quiero es velar por mí? Eso para negro no está bien. La otra cosa es que blanco es un color de moral absoluta y de bien y de mal y de correcto e incorrecto. Para negro la moral y las nociones de correcto e incorrecto son constructos sociales. Negro no cree en esas cosas, todo es relativo. Entonces blanco y negro muchas veces chocan ideológicamente, pero vemos situaciones en las que también blanco y negro pueden colaborar. Y cuando blanco y negro se llevan bien, lo que sucede es esto, es que la actitud de negro de buscar su propio beneficio se puede beneficiar muchísimo de las estructuras y las tradiciones de blanco. Un perfecto ejemplo de esto es los orzov que son como banqueros, una iglesia banco más o menos, como algo que es como una iglesia de prestamistas y que le rinden culto como a la riqueza. Entonces colabora muy bien blanco y negro ahí y crea una institución sumamente poderosa. No necesariamente buena, pero sumamente poderosa. Y esto, pasemos entonces ahora a la relación entre blanco y rojo. Blanco y rojo de nuevo son dos colores que no necesariamente se van a llevar bien, principalmente porque a blanco le gusta seguir las reglas y tener todo codificado, mientras que a rojo le gusta actuar sobre sus impulsos. A rojo no le gustan las restricciones, a rojo no le gustan las reglas y para rojo blanco no tiene sentido. Blanco simplemente está tratando de complicar cosas que no deberían de ser complicadas. Mientras que blanco, mientras que blanco ve a rojo como el rebelde que está causando problemas a una sociedad que no quiere cooperar y no quiere colaborar. Entonces diamétricamente opuestas. Una cosa interesante es que tanto en blanco y en rojo vemos sacrificio, pero blanco lo hace por altruismo, rojo lo hace por impulso. Entonces no es exactamente lo mismo. Y finalmente llegamos a verde, que es otro de los aliados naturales de blanco. Blanco y verde se llevan muy bien simplemente porque combinamos blanco y verde y lo que obtenemos es la agricultura o las prácticas agropecuarias que son el fundamento de todas las sociedades. También blanco y verde se llevan muy bien porque los dos son colores que les gusta apegarse a la tradición y ambos tienen estas nociones de que la comunidad es importante. Las únicas instancias en que blanco y verde pueden chocar es cuando blanco busca transformar. Por ejemplo, a blanco tal vez le interesa cultivar, mientras que a verde le interesa preservar más. Verde quiere que su bosque se quede intacto y blanco quiere sembrar trigo. Entonces ahí puede haber conflicto, pero en general son dos colores que van a trabajar muy bien juntos. Y de nuevo me gustaría recordarte que los colores no es que sean aliados o enemigos o como que todas las personas o las comunidades sean de un solo color, sino que existe cierto balance y cierta conversación entre los colores y eso es lo que hace que Magic sea interesante. También diferentes colores pueden ocupar diferentes posturas y muchas veces los colores opuestos son sorprendentemente similares. Pero eso, todo eso, es discusión de un episodio futuro. Entonces, para recapitular. Blanco quiere paz a través del orden. Para lograr esto, blanco se centra en la comunidad y en la identidad compartida. Esa identidad compartida se forja a través de identidades de nación, estado o de iglesia o de ambas, muchas veces con poca separación. Cree en la ley codificada, es altruista, busca la cooperación, busca el sentimiento de comunidad y tiene valores absolutos. Bueno, malo, pecado, no pecado. Sus aliados naturales son el azul y el verde. Sus enemigos naturales son el negro y el rojo. Y blanco es el color con el que más nos podemos identificar las sociedades humanas por la forma en que estamos estructurados y por los valores de blanco. Este ha sido un video introductorio, cortito. Sé que probablemente tendrás mucho que decir al respecto, así que por favor agrega todo lo que quieras agregar en los comentarios porque quiero saber qué piensas tú. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por ver este video. Gracias por seguir apoyando el canal. Por favor, no olvides suscribirte. Y si has llegado hasta acá, te pido que por favor, por favor, por favor, compartas este video a través de tus redes para que el canal siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias.